hola que tal amigos gusto saludarlos aquí estoy para hacer un vídeo más para america banknot ahí les encargo a todos los que ven estos vídeos que se suscriban toquen toquen la campanita para que les avisen cuando haga vídeos nuevos muy pronto voy a estar subiendo billetes del caribe para mostrarles antiguos y nuevos billetes de todo el caribe hoy por lo pronto les voy a mostrar unos billetes de méxico de mi época de cuando yo era un niño a ver si algunos por ahí los recuerdan de sus diversidades y nominaciones antes voy a mandarle un saludo a todos los que ven los vídeos especialmente a los que están por allá en el continente europeo por ahí tengo varios suscriptores de otros continentes y me da mucho gusto hola amigos aquí les tengo este billete de un peso ahí apreciamos el calendario azteca un peso de 1948 estos billetes son los que les digo que son de mi época de cuando yo estaba chiquillo al adverso apreciamos allí el monumento de la independencia al ángel ahí vemos el ángel después continuamos con el de cinco pesos aquí tenemos a la corregidora doña josefa ortiz de domínguez al frente y el adverso ahí apreciamos un paisaje de la ciudad de querétaro después tenemos el de diez pesos ahí tenemos a miguel hidalgo y costilla al frente y el adverso ahí tenemos un paisaje de una iglesia de guanajuato después tenemos el de 20 pesos ahí apreciamos a josé maría morelos y paró josé maría morelos y pavón al frente ahí apreciamos una pirámide adverso bonito ese billete bien colorido después seguimos con el de 50 pesos 50 pesos de méxico ahí tenemos una imagen un ídolo de la cultura zapoteca en el adverso del de 50 pesos después continuamos con venunciano carranza en el billete de 100 pesos el adverso y allí tenemos la la moll la moll muy conocida esta esta toata del amor al adverso después tenemos el billete de 500 pesos allí en el billete de 500 pesos tenemos a madero este tenemos dos diferentes billetes la diferencia es que aquí alargaron 500 pesos y rellenaron el círculo blanco y en este otro allí apreciamos si acercamos la cámara aquí allí apreciamos la cara de madero como una medida de seguridad y en el adverso pues tenemos nuevamente el calendario azteca y el mural acá como ven se extiende y acá se conserva en blanco ahí tenemos los dos diseños que salieron del billete de 500 pesos después continuamos con el billete de mil pesos en él tenemos a su juana inés de la cruz conocida su nombre de pilas juana de azabaje también tenemos dos diseños de este billete en este apreciamos lo mismo acá tenemos un tintero con la pluma allí y en el otro tenemos aquí apreciamos la cara de son juana inés de la cruz y en el adverso tenemos lo mismo el tintero de un lado y blanco del otro lado este es ahí tenemos la plaza de santo domingo en el adverso de mil pesos después continuamos con el billete de dos mil pesos ahí tenemos a justo sierra en el billete de dos mil pesos en el adverso tenemos la universidad del siglo 19 dos mil pesos de méxico después continuamos con el de cinco mil pesos ahí tenemos a los niños héroes en este hermoso billete de cinco mil pesos de méxico también tenemos los dos diseños de estos billetes como ven si acercamos la cámara apreciamos este que está bien colorido muy bien muy buena toma y la ahí lo tenemos cinco mil pesos también tenemos el otro que salió primero estos dos billetes son muy bonitos muy coleccionables ahí tenemos la parte adversa de ambos apreciamos el castillo de chapultepec en ambos billetes en este se extendió el paisaje hasta acá y en este otro dejaron el pedazo en blanco como hicieron costumbre ahí tenemos la carita de uno de los niños héroes bueno continuamos con el de diez mil pesos allá apreciamos a cárdenas en el billete de diez mil pesos y también tenemos la variedad de estos billetes de los diseños que salieron tenemos otro que acá aparece la serie en el de arriba acercamos la cámara al de arriba por favor allí miramos la serie y en el otro miramos que no está la serie abajo del de diez mil pesos es la diferencia que les quiero mostrar y en el adverso tenemos aquí en estos billetes este ídolo descubierto en una en las ruinas del templo mayor ahí lo apreciamos en estos hermosos billetes de diez mil pesos después continuamos con el de veinte mil pesos allí en el de veinte mil pesos tenemos a quintana roo un ex presidente de méxico don andrés quintana roo ahí tenemos los dos billetes que salieron en este se extiende el paisaje y en este se muestra la carita si lo ponemos así ahí miramos hermosos billetes difíciles de conseguir en aquella época allá en los ochentas así es aquí tenemos también el mural este de bonatax aquí en la parte trasera en el de veinte mil pesos después continuamos con el de cincuenta mil pesos aquí tenemos a cuadro temo que en el billete de cincuenta mil pesos mover estos billetes pues son idénticos ambos conservan la medida de seguridad de la carita de cuadro temo que allí se trasluce en la parte blanca la diferencia en estos billetes sería la serie a r como vemos aquí si acercamos la cámara para que se alcance a mirar aquí la tenemos perfecto y en el otro en este de acá de arriba no la contiene como ven banco de méxico no está la serie bueno en la parte de atrás ahí apreciamos también figura que representa dos culturas dos culturas muy bonito este billete de cincuenta mil pesos recuerdo que en aquellos tiempos cuando yo era un adolescente allá por los ochentas pues no podía conseguir estos billetes era demasiado dinero para mí y mucho menos iba a poder conseguir este billete de cincuenta mil pesos ahí apreciamos a flutarco elías calles un ex presidente de méxico como ven hermoso este billete yo en mis tiempos jamás jamás tuve uno de ellos pues era demasiado dinero para mí no sé ustedes ahí tenemos en la parte de atrás un hermoso diseño de de Sinaloa de Sinaloa de Sinaloa de Sonora ahí apreciamos hermoso el billete un venadito por ahí y un paisaje trasero allí en el billete de cien mil pesos de Sonora bueno amigos espero y les haya gustado este billete muchos saludos para todos suscríbanse muy pronto les muestraré muchos más saludos y hasta el próximo por favor social